Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestro video de la guía de Comipens. He estado checando algunos puntos importantes para tratar, por ejemplo, la cuestión de estudiar con videos de resolución de exámenes. Voy a subir al final un video de resolución de examen muestra. Pero la verdad es que no es tan buena idea, ¿no? Si tú eres un chico que le echó muchas ganas a la escuela y sabe todo y está bien de conocimiento, sí, solo con estudiar resolución de exámenes ya la vas a hacer. Pero si eres el típico alumno que no aprendió nada, no sabe nada, no estudió nada, no es una buena opción para ti, ¿no? Porque si estás viendo solo resolución de exámenes, al final nada te asegura que esa misma pregunta se va a repetir en el tuyo. O sea, los videos de resolución de exámenes sí te sirven solo si eres un buen alumno. Si eres un mal alumno, sí tienes que checar el contenido, si no, lo más seguro es que no te lo vas a aprender. Entonces te recomiendo que lo veas primero el contenido y después que te vayas ya a la parte de los videos de resolución de exámenes, que es los que veo que hay más en internet, ¿no? Entonces voy a comenzar con el tema 4, que nos habla del mundo entre 1920 y 1960. O sea, en pocas palabras, acaba la Primera Guerra Mundial, se da el periodo entre las dos guerras, se estalla la Segunda Guerra Mundial, termina y comienza la Guerra Fría. Un poquito eso es lo que va a venir en este tema. El tema está sencillo. Entonces vamos a empezar por el mundo entre las grandes guerras. La primera parte dice socialismo. El socialismo es un sistema económico opuesto al capitalismo. En el capitalismo cada quien hace su lucha, gana, vende, compra lo que pueda y de ahí genera una riqueza, ¿no? Y el socialismo será como el antagónico. En el socialismo también se produce, se distribuye y se acumula riqueza, pero esa riqueza no se concentra en la persona que es dueña de los medios de producción. Esa riqueza el Estado la administra para el beneficio de todos. El tema del socialismo es un poquito complejo. Entonces tengo yo un video de socialismo para principiantes y un video acerca de Carlos Marx del manifiesto del Partido Comunista. Este video te la libras si vas a presentar un examen de ese tema en la escuela, ¿no? Y también si lo quieres comprender un poquito mejor. El socialismo científico o materialismo histórico fue creado por Carlos Marx y su postulado era muy sencillo, ¿no? Si yo tengo los medios de producción, un medio de producción es lo que se utiliza para fabricar las cosas. Por ejemplo, si yo voy a fabricar esta computadora en la que estoy trabajando, ¿qué necesito, no? Desde los que extraen los materiales, las maquinarias, todo lo que se utiliza en el ensamblaje, todos esos son los medios de producción. Por ejemplo, una fábrica podría ser un medio de producción, ¿no? Toda la maquinaria, esos son los medios. Y obviamente los dueños de los medios de producción son la gente rica, ¿no? También se necesita fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo son los obreros, los proletarios obreros, ¿no? Ellos no son dueños más que de su fuerza de trabajo que venden al dueño de los medios de producción. Entonces, lo que decía Carlos Marx es que mediante una revolución obrera a los patrones se les iban a quitar sus medios de producción y entonces todos iban a seguir trabajando. O sea, no es como dice tu tía panista en Facebook, ¿no? Que en el socialismo te regalan todo, ¿no? Eso no, no tiene nada que ver. En el socialismo toda la gente trabaja para producir, pero en vez de que la riqueza producida se la quede un patrón, el Estado la distribuye a toda la población. Entonces, es una diferencia muy importante de capitalismo a socialismo. El tema aquí que nos está, que más importa es el de la Revolución Rusa, ¿sale? Durante la Primera Guerra Mundial estalla la Revolución Rusa en 1917. Su dirigente va a ser Lenin. Derrocan al zar Nicolás II y se instaura el socialismo, ¿sale? En la Revolución Rusa. O sea, fue la Revolución Rusa cuando derrotan al zar. Y después la Guerra Civil. En la Guerra Civil se enfrenta el Ejército Rojo, integrado por los bolcheviques o soviets, o sea, los que seguían a Lenin, los que querían el socialismo, contra el Ejército Blanco. El Ejército Blanco era el ejército monarquista. O sea, eran los zaristas los que querían al zar. ¿Ok? Van a ser derrotado el Ejército Blanco. Lenin triunfa en esta guerra y se instaura el socialismo. Y se crea la Unión Soviética, ¿sale? Es importante que desde ahorita aprendas qué fue la Unión Soviética. Porque también todo el tema de la Guerra Fría, pues es básico, ¿no? Que tú conozcas qué fue la Guerra Fría, en qué consiste. Entonces, una vez que se integró la URSS, en 1922, va a empezar a formar el bloque socialista, ¿sale? Y la URSS, la verdad, que fue el país más importante en la Segunda Guerra Mundial. Son los grandes triunfadores de la guerra, ¿no? Entonces, sí es importante saber un poquito la historia, ¿no? Rusia se transformó en la Unión Soviética. Y de ahí varios países integraron a su bloque, ¿no? Por eso es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Ok? Entonces, pues esa sería la primera parte del socialismo, ¿sale? Luego viene esta que dice nacionalsocialismo. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el socialismo, ¿sale? El nacionalsocialismo nos habla del partido de los nazis, ¿sale? Entonces, aquí ya no tiene nada que ver, ¿ok? No voy a poner las imágenes y eso de este tema, porque muchas personas no lo creen, pero este tema está muy censurado aquí en YouTube. O sea, subes un video de la Segunda Guerra Mundial que hable de ellos y te lo bajan, ¿no? Entonces, el nacionalsocialismo tiene ese nombre porque el Partido Nacional Socialista del Trabajo Alemán después se abrevió como Partido Nazi. Aquí viene la historia de Hitler, ¿sale? Hitler participó en la Primera Guerra Mundial. Es un soldado promedio. O sea, tampoco fue la gran cosa, un soldado promedio. Pero ya en el periodo entreguerras se vuelve líder de este partido, ¿sale? Con sus ideas sobre todo del antisemitismo, o sea, del odio a los judíos. Y del nacionalismo, ¿ok? De decir que los alemanes son lo máximo, merecen dominar y todo esto, ¿no? Cuando se había acabado la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó resentida porque se le impusieron sanciones. Se le culpó de la guerra y se le impusieron sanciones. Por ejemplo, despojarla de sus colonias, dividir su territorio, reducir su ejército. Ni siquiera podían desarrollar aeronáutica militar, ¿no? Y entonces, en ese contexto, Hitler impulsa estas ideas, ¿no? Antes de la Segunda Guerra ya había empezado la expansión de Alemania, ya se habían integrado países, por ejemplo, ya se habían anexado a Austria y también la parte de Checoslovaquia. Ya habían estallado estos conflictos, ¿no? Pero también estoy por subir un video más completo de este tema a mi canal, ¿no? Entonces, te voy a dejar el enlace y después ya lo puedes ver. Y por último, el fascismo. También del fascismo ya subí otro video bastante completo, ¿no? El fascismo fue impulsado por Benito Mussolini y fue una... No es realmente una doctrina. Se le podría considerar más como un movimiento radical, violento, en contra tanto del sistema político, en contra de los burgueses, en contra del socialismo. O sea, prácticamente el fascismo estaba en contra de todo, ¿no? Fue un movimiento que se da en la posguerra y surge en varios países, incluyendo, por ejemplo, Francia, España también. O sea, el fascismo fue un fenómeno europeo. Nada más que su principal representante es Benito Mussolini en Italia. Benito Mussolini comenzó a impulsar la creación de escuadras. Se le daban escuadras de combate. Eran personas vestidas de camisas negras, prácticamente con palos, saliendo a golpear personas, gente, comercios. Sobre todo a los socialistas, ¿no? Benito Mussolini llega al poder por medio de una marcha. Se le conoce como la marcha fascista. Y el rey Víctor Manuel III lo nombró primer ministro, ¿no? O sea, el rey ahí como que a lo mejor le dio miedo a actuar en contra de Mussolini por su popularidad y prefirió meterlo al gobierno. Entonces ya Mussolini en el gobierno impulsa sus ideas nacionalistas. Una de las cosas que hizo, por ejemplo, fue impulsar el racismo también. De la mano de Hitler, Mussolini también proclama una ley en contra de la nación judía, ¿no? Que sabemos que en la Segunda Guerra Mundial fueron bastante perseguidos ahí en el centro de Europa. Y después también el mismo Mussolini invade Etiopía. Y ya estaban casi listos para la Segunda Guerra, ¿ok? En España, por su parte, el fascismo está representado por Francisco Franco, quien llevó a cabo una dictadura ahí en España, ¿sale? Ese es otro personaje del fascismo. El mundo había quedado destruido después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, el mundo había quedado destruido y se configura una nueva potencia económica que va a ser Estados Unidos, ¿vale? Entonces, Estados Unidos va a tener una crisis que todos conocemos. Es la crisis de 1929, ¿vale? ¿Qué te tienes que aprender de este tema de la crisis de 1929? Muy sencillo. Estados Unidos estaba ayudando a la recuperación económica de Europa, ¿no? Porque toda Europa está destruida, entonces Estados Unidos les está ayudando. Como siempre hace Estados Unidos, ¿no? Prestando dinero, haciendo que se endeuden y después cobrando intereses. O sea, realmente no era ayuda. Pero eso trae una bonanza económica muy grande a los estadounidenses y empieza a crecer su economía, ¿no? De ahí en adelante Estados Unidos va a ser la primer potencia mundial. Gracias a las guerras es una potencia, ¿no? Por eso siempre te echo guerras en toda su historia. Sin hacer guerras no es nada. Se fijan, países como México no le hemos hecho guerra a nadie. Nos han hecho la guerra, más no la declaramos aunque sean países débiles. Y Estados Unidos, al contrario, todas sus riquezas, gracias a que es un país intervencionista, ¿no? En 1929 lo que te dirías que aprender es el dato que viene aquí. Que se cae la bolsa de valores en Nueva York, ¿no? Y una vez que cae la bolsa de valores se desata esta crisis, ¿ok? El presidente era Franklin D. Roosevelt. Y él, pues logró salvar la crisis. En siete años ya estaban bien, utilizó una teoría que se conoce como New Deal de un economista muy famoso y de apellido Keynes. Se crea algo llamado Estado Benefactor en lo que el gobierno, pues prácticamente va a estar subsidiando a la gente, ¿no? Suben los salarios, aumentan los créditos, aumentan el bienestar social. Hagan de cuenta que este era el López Obrador gringo de los años 20, ¿no? O sea, como algo similar, ¿no? Hace como que repartir un poco más el dinero, ¿no? Entonces Estados Unidos se configura como la primer potencia. La crisis del 29 va a ser superada en poco tiempo, ¿no? Y el mundo cada vez se configuraba más para una guerra. Comienzan a aparecer algunos avances importantes que después se van a integrar. Pues a la parte de la guerra, ¿no? Como, este... Pues más adelantito ya podríamos ver, ¿no? Ya cuando empieza la guerra, Alemania ya va a traer bastantes tanques. Este... Que son muy famosos. Los famosos Panzers, yo veo que en Internet son muy populares, ¿no? Que sería, por ejemplo, un... Un elemento de esta guerra, ¿no? O sea, que ya va a ser una guerra totalmente tecnológica. También tenían una máquina llamada Enigma. Que también es muy famosa, ¿no? Con la que cifraban los datos. Por su parte, por ejemplo, los ingleses tenían el radar, ¿no? El radar fue una cosa importantísima en la guerra. Porque gracias a eso, llegaban los submarinos alemanes y eran detectados, ¿no? Entonces, la Segunda Guerra Mundial va a ser una guerra tecnológica. Y sabemos al final que la bomba atómica también es una parte, pues, súper importante de la guerra, ¿no? O sea, gracias a la bomba atómica, Estados Unidos va a ganar la guerra. Entonces, la Segunda Guerra Mundial, acuérdate que va a ser una guerra ya tecnológica, ¿no? Todavía no hubieron avances médicos. Por ejemplo, la penicilina de... Este... Fue un avance muy importante, ¿no? Ya no se iban a morir los soldados. Como en la Primera Guerra Mundial que morían en las trincheras por enfermedad, ya no. Porque ya van a haber médicos con antibióticos, ¿no? En la Segunda Guerra. Entonces, los avances tecnológicos y medicina van a ser muy importantes también aquí, ¿ok? ¿Cómo estalla la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial estalla debido a un conflicto entre Alemania y Polonia, ¿sale? Cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, Alemania va a quedar dividida en dos pedazos, ¿sale? Este... Va a quedar dividida en dos pedazos porque le querían dar una salida al mar a Polonia, ¿sale? Aquí lo podemos ver. Le querían dar esa salida al mar. Entonces, si te fijas aquí en este mapita, Alemania tiene dos pedazos. O sea, tiene un pedazo de este lado y un pedazo acá. Y entonces, eso se hizo para que Polonia pudiera salir al mar. Entonces, obviamente, pues Hitler dijo, no, o sea, ¿cómo es posible que para que Polonia tenga una salida al mar, nosotros vamos a tener nuestro territorio dividido? Entonces, Hitler invade Polonia aquí, ¿sale? En Dasi. Y ahí está ya la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler invadió a Polonia, lo hizo con ayuda de la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética al inicio se alió con Hitler, ¿no? Este... El líder de la URSS era Stalin, Joseph Stalin. Entonces, ellos dos se unen, invaden a Polonia, la mitad se la queda Alemania, la mitad de ellos, y estalla la guerra. La primera etapa de la guerra es la de los alemanes que se conoce como Guerra Relámpago, ¿sale? O Blitzkrieg, ¿ok? ¿Qué era esto de la Guerra Relámpago? La Guerra Relámpago era una guerra así súper rápida, ¿no? Que se utilizaban tres, o sea, los tres frentes. Por tierra llegaban los tanques, aviones con paracaidistas, que la verdad en los videos se ven padrísimos, los paracaidistas nazis aventándose desde los aviones para invadir un país. Por el mar había portaaviones, había submarinos, o sea, era una cosa tecnológica así impresionante, ¿no? Y entonces lo que va a hacer esta Guerra Relámpago va a responder a la necesidad que tenía Alemania de acabar con una guerra muy rápida. O sea, la guerra tenía que ser rápida porque imagínate la gasolina que necesitaban para mover estos tanques. Entonces Alemania no es un país productor de gasolina, y Hitler necesitaba comenzar a invadir y acabar la guerra rápido. Entonces en la primera etapa de esta guerra, pues prácticamente Hitler iba a invadir a todos, ¿no? O sea, prácticamente ya toda Europa estaba siendo invadida por Alemania, ¿no? Fácilmente lo puedes checar aquí en un mapa, o sea, todo lo que lograron invadir, incluyendo a Francia. La invasión a Francia fue rapidísima, entonces, este, era una cosa así, pues, imponente, ¿no? O sea, había aquí en el mapa todo lo que los nazis lograron invadir. Italia entró a la guerra aliada de Alemania, ¿sale? Se formó un bando llamado el Eje. Las potencias del Eje, acuérdate de ese nombre, Eje, Berlín, Roma, Tokio. O sea, Alemania, Italia, Japón. Ese fue un bando de la guerra. Todos los demás se les conoce como los aliados. O sea, los enemigos de Alemania van a ser aliados. En este caso, pues el principal país aliado fue Inglaterra. Luego otros aliados podrían ser Estados Unidos, este... España no, porque España tenía su propia dictadura y realmente España estaba con Alemania, pero no participó en la guerra porque tenían otros conflictos. Pero todos los demás países van a ser aliados, enemigos de Alemania. Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Francia, etc. La Unión Soviética al inicio había hecho un pacto de no agresión con Hitler, pero en 1941 Hitler rompe ese pacto de no agresión y los empieza a invadir. Para Hitler, los rusos decían que eran subhombres. O sea, ni siquiera los consideraba humanos a los rusos. Entonces, a los soviéticos. Pensaba que en dos semanas iba a invadir la Unión Soviética y se iba a quedar con esta zona que está aquí en este mapa que dice Cáucaso. Es la zona del petróleo ruso. Entonces, dijo Hitler, de volada los invado, de ahí sacó petróleo y financió toda la guerra. Cuando invade a la Unión Soviética, es muy famoso el plan de Barba Roja. Es la operación alemana. Tierra quemada es la operación soviética, que consistía en destruir todo para que cuando llegaran los nazis no tuvieran recursos. Mucha gente cree que Hitler invadió a la Unión Soviética en invierno, pero realmente no lo invadió en invierno. Más bien, él pensaba que la invasión iba a ser muy rápida. Los invadió. Los rusos tuvieron una resistencia así súper bien. O sea, resultó que era un ejército súper fuerte con francotiradores y todo el rollo que ves en las películas. No lo logran invadir. No logran invadir a la Unión Soviética. Y la guerra se extiende por meses y les cae el invierno. Los nazis quedan muertos ahí. Las peores batallas están, por ejemplo, la de Stalingrado, que es creo que la más famosa. Entonces no los logran derrotar. En el otro frente de este lado está peleando Alemania contra Inglaterra, a quien tampoco logró invadir. Entonces ya tenía dos frentes de guerra de este lado. También en el frente de África peleando. O sea, Alemania está peleando contra todos. Italia, por su parte, pues la verdad no hizo nada en la guerra. Fue derrotado varias veces hasta que ya mejor aprenden a Benito Mussolini y se cambian de bando porque solo estaba haciendo el ridículo Italia, ¿no? Pero el otro país importante aquí es Japón, ¿sale? Japón entra a la guerra. Desde antes de la Segunda Guerra Mundial, Japón ya estaba, este, así como que empezando su expansión militar, ¿no? Su lema era Asia para los asiáticos. ¿Y de qué se quejaban de la influencia europea en Asia? De que los europeos andaban conquistando todo. Y sí, los europeos querían dominar el mundo, ¿no? Entonces, pues Japón dijo nada. ¿Qué hace a los asiáticos si Japón los empieza a invadir? Antes de la guerra ya había invadido China y luego se va a invadir todo Indonesia, Vietnam. O sea, Japón andaba invadiendo todo. Pero Estados Unidos tenía una base naval en Hawái, ¿sale? El famoso Pearl Harbor. Tenía su base y Japón un día llega y los ataca, los bombardea. Esto pasó en 1941. Cuando Japón llega y ataca aquí la base naval, ¿no? Tenía sus motivos Japón, ¿no? O sea, que tenía que ser Estados Unidos con una base militar en medio del Pacífico. Japón los ataca y entonces comienza la guerra del Pacífico entre Estados Unidos y Japón. Realmente eso fue como el mayor aporte de Estados Unidos, ¿no? Realmente Estados Unidos no derrotó a Alemania. Alemania fue derrotada por la Unión Soviética y un poquito los otros europeos. A quien sí derrotó a Estados Unidos fue a Japón, ¿sale? Esta sería otra parte importante de la guerra, Japón contra Estados Unidos. México también participó en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, por el hundimiento de dos barcos, ¿sale? Bueno, uno se llamó Faja de Oro y el otro se llamó Potrero del Llano y eran buques petroleros de México que fueron hundidos por los alemanes. Entonces, cuando nos hunden estos buques, México también declara la guerra a Alemania, se hace amigo de Estados Unidos, todo un rollo ahí, ¿no? Que sería un poquito la participación de México, lo del Escuadrón 201 y todo eso. Y bueno, sigue avanzando la guerra y vamos a llegar a un momento en que Alemania va a estar prácticamente acorralada, ¿no? Los países comienzan a derrotarlo y la principal operación que lanzaron los europeos occidentales, o sea, no la Unión Soviética, porque la Unión Soviética peleaba en toda esta parte, en el frente del este. Pero en la parte del occidente de Europa, todos los países se juntaban para atacar a los alemanes. Y ahí viene algo que se conoce como el Día D, o también se conoce como el Desembarco en Normandía. Dale, acuérdate, el Desembarco en Normandía. ¿Qué fue el Desembarco en Normandía? En pocas palabras, un montón de países, un chorro de países, se reúnen para atacar a los alemanes el mismo día en una costa, en una playa francesa que se llama Normandía, y sólo así los pudieron derrotar. O sea, se tuvo que juntar toda la bola. Hace cuenta que Alemania era el bravucón del barrio que le pegaba a todos los niños. Entonces, para derrotar al bravucón se juntaron 50 niños con palos, piedras, y fueron y le pegaron al bravucón. Hace cuenta que eso aquí pasó. Entonces, se juntan en Normandía y logran derrotar por fin a Alemania. Aquí la guerra prácticamente ya estaba acabada. O sea, ya Alemania ya tenía muy poco que hacer. Es 1944, o sea, ya es poquito. Poco después de esto ya empiezan a avanzar. Bueno, aquí en Normandía logran liberar a Francia también. Entonces, Francia pues está al ladito de Alemania, ¿no? Derrotan a Francia y ya empiezan a llegarle a Alemania. Cada vez le empiezan a llegar por los dos frentes, tanto occidental como del este. Le empiezan a acercar y ya te empiezan a conquistar Alemania. Hitler ya sabes que al final se mete a su búnker, donde se suicida junto con su mujer y su perro. Se mete a su búnker, ¿no? Prácticamente la segunda guerra para Alemania acaba cuando se da la invasión a Berlín. O sea, todos los países aliados invaden la ciudad de Berlín. Entonces, cuando invaden la ciudad de Berlín, pues prácticamente ya Alemania está derrotada, ¿no? Ya es el fin de Alemania. De hecho, Alemania queda humillada, ocupada. Casi casi ya no existió Alemania, ¿no? Hitler se suicida y esta foto creo que es muy famosa, ¿no? De cuando los aliados logran llegar ahí a Berlín. Derrotan a Alemania, pero queda todavía por ahí un problemita pendiente que es Japón, ¿sale? Japón no se quiere rendir. A pesar de que Estados Unidos era muy superior militarmente, Japón no se quiere rendir. Japón había atravesado por un proceso llamado militarismo muy pesado en el cual les ha habido súper mal. O sea, los niños en la escuela les estaban enseñando a atacar soldados. Los médicos los entrenaban para abrazar los tanques y estallar con ellos. O sea, Japón ya ha pasado un proceso muy feo, ¿no? Pero no se rendía. El consejo de guerra estaba firme, ¿no? Que no se iba a querer rendir. Entonces, se reúnen los países aliados en 1945, ya en el mes de julio y agosto. Se reúnen y el presidente estadounidense, Harry Truman, dice, ¿saben qué? Tengo una nueva arma que voy a usar con Japón para que se acabe la guerra. Nadie sabía qué era esa arma, ¿no? Solo Estados Unidos. Y les dice, la voy a usar, es una arma que solita ese arma puede acabar con la guerra y la vamos a probar. Y se avienta la bomba atómica el 6 y 9 de agosto en Japón. Primero en Hiroshima, luego en Nagasaki. Y cuando está ya la bomba, después Japón ya no le queda más remedio que rendirse. De hecho, el líder japonés, el del consejo de guerra, se suicida después de esto, ¿no? Ya ven este hermoso ritual en el que se enteran un cuchillo y se sacan las tripas. Y todo eso lo hace. Y el emperador Hirohito da la cara al público y se rinde, ¿no? Ahí acaba la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de la guerra que vienen aquí son muy comunes, ¿no? La principal consecuencia es el holocausto judío. O sea, al acabarse la guerra se descubre cómo los alemanes, los italianos también, pero más los alemanes, cómo habían creado estos campos de concentración y invadieron a los países y metieron ahí a los judíos, ¿no? Se encontraron los campos y estas condiciones infrahumanas en las que los tenían, ¿no? Y cómo hicieron experimentos con ellos bastante horribles. Hay muchos videos acerca de esto en YouTube, bastante explícitos, la verdad, estos videos. De cómo experimentaron con ellos y les hicieron lo que quisieron. Esa es la peor consecuencia, ¿no? El holocausto. Ahí podrías poner muerte de millones de personas y todo esto, ¿no? Se creó la Organización de las Naciones Unidas también. Para mi gusto no sirve de nada, pero la crearon, ¿no? Se crea la ONU para lograr la paz. La verdad es que nunca la logró porque siguieron las guerras, pues prácticamente toda la historia. Desde que acabó la guerra han seguido habiendo guerras, 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 guerras. Así que, pero ahí está la ONU, ¿no? Así como que luchando, ¿no? Para la paz. Se crea la ONU. Este, ya se habían organizado lo de Naciones Unidas desde antes. Pero ya el 24 de octubre del 45, como tal, ya nace la Organización de las Naciones Unidas. Esa es una de las principales consecuencias de la guerra. La otra consecuencia va a ser la Guerra Fría. O sea, terminamos la Segunda Guerra Mundial y empezamos la Guerra Fría. En la cual el bloque socialista se va a enfrentar al bloque capitalista. Estados Unidos, el capitalismo, la Unión Soviética y el socialismo se van a enfrentar entre ellos por varias décadas para ver quién es el mejor. Y eso sería todo del tema 4, ¿vale? Nos falta revisar el tema 5 nada más para terminar con esta guía de historia universal. Entonces, este pequeño tema que me falta lo subo la siguiente semana. Cualquier duda, mándamela, déjamela ahí. También en Facebook estoy subiendo estos videos. Voy a poner aquí mi dirección y esto sería todo. Adiós. 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 Gracias.